Mientras lo trasladaban, a quemarropa, Mario, le reventaron el zapallo de otro auto, mal. Fede tenía razón. Alguien no quería que hable. Y con eso no hacemos un carajo, viejo. ¿Qué pensás de Fabián? ¿Habrá sido él el que habló? Y habría que investigarlo a ese pibe, ¿eh? Bueno. Ponía a tu hija en eso. Alejandro, ¿qué sabes de él? Ale se está chupando con ese grupo y le va a ir muy bien. Es un escorpión el pibe, ¿eh? Se sabe cuidar mucho. Vigilalo de cerca. ¿Qué? ¿Desconfías de él también? No por traidor, por loco. Ah, te hace acordar al Fede cuando era pendejo. De Freud, dale. Vigilalo de cerca. ¿Por qué se lee acá hasta ahora? Perdón. Buenas noches, ¿no? ¿Estás con él? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con tu novio? ¿Estás con tu novio? Más bien, sí es mi novio, estoy con él Bueno, no tengo más ninguna película porque estoy trabajando No vine por nada personal ¿Te queda claro? ¿Qué papá? ¿Por qué ponés esa cara? A ver, ¿y a qué viniste entonces? A decirte que estás durmiendo con el enemigo ¿Te parece poco? Te voy a dar dos noticias La primera Ese muchacho que está roncando en tu cama Secuestró a su papá Y la segunda Te juego doble a uno que lo mató ¿Qué me estás haciendo? ¿Una acusación formal? ¿O estás viniendo a levantar apuestas conmigo? Te vengo a advertir, te vengo a dar una mano ¿No te das cuenta que...? ¿Qué? ¿A vos te gustaría verte involucrada en los diarios? ¿Una abogada prestigiosa como sos vos? ¿Pero qué me estás acusando de algo? No, vos no Espero que no sepas nada de lo que le estás haciendo ¿Entonces qué? ¿Me estás acusando que soy una estúpida? ¿Que no sé con quién estoy durmiendo? No, yo te... Para, 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 para Yo te traté de estúpida Sí, me traté de estúpida Es más, viniendo acá a esta hora Pudiendo a despertar a los vecinos Sí me estás tratando de estúpida ¿A qué vecina? Vos no me podés tocar el timbre así A las 3 de la mañana Yo puedo porque soy policía Es mi trabajo ¿Ah, sí? Sí, ¿por qué me vas a demandar si no? Déjamelo pensar Ándate de mi casa Ándate Ándate, ándate, ándate No te quiero ver la puerta de mi casa Ándate mejor ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué eres un perro que me echas así? ¿Por qué? ¿Cómo te eché? Sí, ándate, ándate, ándate ¿Qué? Bueno, que no te lo digo como sea Ándate Tómatela Venís a mi casa Hablarme mal de mi novio A mí no me gusta Hablas mal de él Hablas mal de mí Fuera ¿Qué pasa si se está viendo? Buenas noches Buenas noches Tenías razón El pendejo es Yuta ¿Qué te dije? ¿Sabes cómo lo vuelo yo a los cobaños? La rati de mierda y la reputísima madre que los remis parió ¿Ahora qué viene a meter las narices por acá? Si no andamos nada groso Eso es lo que te pensaba vos Pero la Yuta sabe perfectamente lo que es capaz de hacer Este pelotudo Se infiltró en la banda Porque sabe que estamos frotando el barrio, ¿viste? Lo vamos a tener que boletear Aparte Te echó loco a vos, ¿me entiendes? Así que esperan Que nos agarre a todos No entiendes nada, Nati El loco está puesto con vos, ¿me entiendes? Entonces Vos sos la única que lo puede hacer mierda Sin que sospeche nada No queda otra loca Lo vas a tener que boletear vos Gracias ¡Gracias! Sí, no sabía que la abogada estaba tan enamorada del novio, ¿eh? No seas desubicada. Acá hay gente que la está pasando muy mal. Mirá a tu alrededor. Bueno. En nombre del padre, del hijo del Espíritu Santo. María llegó a donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado preguntó, Ana. ¿Dónde lo pusieron? Yo te quería explicar lo de anoche. Y le respondieron, Ven, Señor, y lo verás. Por favor, Ana. Andate. Y Jesús lloró. Estamos acá para despedir los restos de Ignacio, quien en vida fue un excelente padre y un gran amigo. Rogamos que su alma descanse en paz. ¿Qué quisiste hacer con la mina esa? Aclarar algunas cosas, nada más. ¿Me podías esperar? ¿Estás apurada? No sé, no sé, ¿querés que nos vayamos? Por favor, vamos. Bueno, espera, espera un poco, necesito hablar con ella. Federico. Cambia la cara. ¿Qué? Cambia la cara. Algunas cosas, por favor. Ana. Ana, Ana, escúchame. Ayer en el departamento, yo no te lo pude decir, pero lo de tu novio, bueno, es así. Es así. Sí, ya me dijiste, fue el conejo, este es el testigo, ¿no? Mirá, te pido, por favor, que te calmes, porque vos estás muy mal. Tu novio está peor y no te estás dando cuenta. Ayer te hablé como abogada, hoy te voy a hablar como la novia de Darío. Dejalo tranquilo. Ana, vení, Ana. ¿Qué querés, Falcone? ¿Por qué nos molestás así? No respetás el dolor ajeno. ¿Dolor? ¿Vos tenés dolor? Todo esto lo estás haciendo por Ana, ¿no? Qué bien, coincidimos en algo, porque todo lo que yo hago, lo que pienso, lo que siento, lo hago por ella y nunca, nunca la voy a dejar ir. Abrite, Falcone, porque soy capaz de matarte. ¿Cómo montaste a tu papá? Como te voy a matar a vos y seguí jodiéndome. Casi sin darte cuenta, se te puede enfermar el corazón. Cuando uno menos lo espera, el venielo se hasta en tus velas. En un río de deshielo, al sol de una mañana.